Hola mi Gibi, mi canal se va a llamar Aranza Todo, quiero que me sigan en Youtube y entonces que me den muchos likes. Mi canal va a ser, cada uno va a ser de como de Barbies, de muñecas, como de Flee Carlin, de todo, va a ser de todo, como se llama mi canal. De todo, va a ser de todo, como se llama mi canal.